¡No deberías de estar aquí! ¿De qué estás hablando? ¡Te estoy ayudando! ¡No, no, 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 no! Nunca debí haber ido a verte. ¿Dolio? Oye, ¿quién es el nuevo? Hola, papá. Él es Miles y no estaba invitado. Uy, no te invitaron y de todos modos viniste. ¿Verdad? Nuevo, debes estar enamorado de ti. Ay, no, 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 no. ¿Cómo crees? Para nada, ¿no? Yo soy muy bueno leyendo a la gente. ¿Quién eres? ¡Qué bueno que preguntas, Nuevo! Que no soy el nuevo. Mi nombre es Papíter Provacar. Y desde hace seis meses... ¿Seis? ¿Y hasta él tiene reloj? Sí. Ser Spider-Man es tan fácil. Me despierto, no hago ejercicio porque nací marcado y no me quiero poner muy musculoso, ¿no? Casi no le hago nada a mi hermoso cabello. ¿Y no usas ningún producto para el cabello? Aceite de coco, le rezo y genética. Me columbio en la escuela, no necesito esforzarme, pero lo hago. En combato malvados, alimento perritos callejeros, me escapo para una taza de chai con mi tía Maya. Ay, amo el té chai. ¿Pero qué dijiste? ¡Té chai! ¡Chai significa té, bro! ¡Estás diciendo té, té! ¿O qué? ¿Yo te pido un café, café con crema, crema? No, no. Luego, salgo con mi novia. Ay, Adri, una adolescente extremadamente elegante. Hola, linda. Se me ocurría que hoy... Hola, ¿qué tal, inspector de policía? ¿Sí? Ella es su hija y yo no la conozco. En la cereza del pastel, viva en la mejor ciudad para Spider-Man. ¡Mombatan! Un tour. Aquí hay tráfico, aquí hay tráfico, aquí también hay tráfico, aquí hay más tráfico. Y esto lo saqueron los ingleses. ¡Woo! ¡Hola, Spider-Man!